Contigo crema aprendí Que nada hay maldad de que ir a la boca Profesor Álvaro, buen día. Saludos a Eduardo Bombe. Felicitaciones y bienvenido a Perú. Tiang, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tan fácil o difícil fue convencer al profesor Álvaro? ¿Y qué tan en la línea del Goyo Pérez se buscó al nuevo entrenador de la U? Gracias, Tiang. ¿Qué tal? ¿Fue difícil convencerte, Álvaro? No. No. La verdad que no. Tengo que tener una charla de 20 minutos, pero después de nuevo no es fácil. Sí, bueno. Estas salidas que yo tengo para buscar, digamos, entrenador, ¿no es cierto?, de entrevistas, realmente son muy laboriosas, muy complejas, ¿no? Por el tema de la cantidad de conversaciones que hay con diferentes personas. Y se habla mucho de estilos, se habla mucho de funcionamiento, se habla mucho de características de jugadores, se habla... Realmente es un tema pesado, digamos, ¿no? Bueno, nuestra conversación con Álvaro fue aproximadamente, como ya lo dijo, de 20 minutos. Nos fuimos a comer un buen asado, hemos hablado de fútbol, diversas cosas, y no hemos entrado a hablar puntualmente excepto esos 20 minutos, que fue donde me di cuenta que era el entrenador ideal para universitario. Luego, luego, evidentemente, pedir algunas opiniones en general de mucha gente en Uruguay, en Argentina, en España, y no ha habido una sola opinión en contra. Y eso demuestra, primero, la clase persona que es, porque a veces, en este medio, se escucha, que buen entrenador, pero mal tipo. O a veces dicen, no, tremenda persona, pero entrenador, no. Bueno, todas las opiniones que yo recibí, sin excepción, fueron extraordinario profesional y mejor persona. Eso demuestra de que algo bien ha tenido que haber hecho valor en su vida. Me cuesta mucho dinero por me mantener todas esas opiniones. Así que, como verán, ha sido realmente un trabajo duro, pero dentro de esta conversación y esta relación, fue relativamente rápido el convencimiento para venir al equipo más grande del país. En esa conversación, nos dimos cuenta que jugamos en contra, en España, cuando jugaba en el Extremadura y yo en el Valladolid, y que coincidimos con un mismo técnico, que bueno, no vamos a quemarlo ahora, pero que nos arruinó a los dos. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Bienvenidos al país. Tengo dos consultas, una pequeña, por el cariño y respeto que se ha ganado Gregorio Pérez en la U en dos etapas distintas. ¿Siente que, ahora que lo va a reemplazar, es una valla alta, por lo que significa Gregorio Pérez en universitario? ¿Y si le interesa o cuánta importancia le va a dar a la bolsa de minutos? ¿Cuánta importancia le voy a dar a qué? A la bolsa de minutos, o sea, a los jugadores jóvenes. Ah, este, bueno. Evidentemente que Gregorio dejó la valla muy alta, y eso es buenísimo, porque quiere decir que tú, un muy buen pasaje, y tal vez gracias a él, es que esté hoy yo acá, ¿no? Porque él abrió puertas, este, y evidentemente que yo le estoy agradecido, y me imagino que toda la hinchada de la U también. Y con respecto a los juveniles, bueno, yo no tengo miedo de jugar con juveniles, me he caracterizado en toda mi carrera. Muchos de los juveniles que he ascendido, hoy están jugando en Europa, en la selección uruguaya, en Estados Unidos, en México, en muchísimos lados. Pero no soy tampoco de la idea de que si es juvenil, por ser juvenil solamente tiene que jugar, ¿no? Yo soy de la idea de que si es juvenil, y tiene las condiciones, y marca la diferencia, va a jugar. Si no, va a tener, muchas veces tiene que esperar un periodo de adaptación, para poder lograr todo su potencial, y otras veces lamentablemente no les da. Lo mismo con los veteranos, no soy de la idea de que si son veteranos lo tenemos que echar. de la idea de que mientras brindan y aporten para el equipo, todos somos necesarios, ¿no? Porque gracias a Dios el fútbol es un deporte donde existen tantas características que son aprovechables, el que de repente es lento, pero es bueno ubicado, y es bueno para el grupo, porque de repente es rápido, pero tal vez le falta un poco de madurez. Entonces, todas esas cosas hay que buscar un equilibrio, hay que tratar de potenciarlas, o disimularlas a veces cuando son defectos, y todos poner la misma dirección, y trazarse el mismo objetivo que es que universitarios salgan campeón de Perú. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Eliezer Benedetti, el diario El Comercio, ¿aquí? ¿Qué tal? Un gusto, bienvenido al país. Primero, quería consultarle, ¿no? Citando sus palabras en una conferencia de prensa de hace años, el jugador que no corre, que no se esfuerza, no va a jugar, ¿no? Justamente, la U se caracteriza por su garra, por su entrega, y tiene dos jugadores de selección, como lo son Aldo Corso y Álex Valera, ¿no? Específicamente con Álex Valera, ha podido ver los partidos que ha tenido con la selección, y si es así, ¿es el nuevo tipo que le gusta a usted en su equipo? Bueno, si esas son las características de la U, nos vamos a llevar bárbaro, porque a mí me gusta que corran, me gusta que entreguen todo, como ya lo dije, en cada entrenamiento, en cada fase, en los partidos, evidentemente, ¿no? Eso es lo primero, el ABC, después de ahí derivan otro tipo de cosas, la técnica, la táctica, incluso a veces hasta la fortuna, pero eso, que es controlable por nosotros, tiene que estar siempre. Las características, bueno, es un número de nueve difícil de marcar, se apoya muy bien con los que viene de frente, tiene buen cabezazo, siempre está exigiendo, lo vi bien cuando le tocó entrar en la selección de Perú, y ayer también, y después, bueno, hay algunas cuestiones tácticas que las voy a conversar con él, no tiene sentido, pero sí que es un jugador muy valioso también.